Si supiera yo nada, Barcelona Mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, es harto ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus rutas, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene el poder Ella tiene el poder Ella tiene el poder Ella tiene el poder Barcelona es poderosa Ella tiene el poder Barcelona es poderosa Ella tiene el poder Ella tiene el poder